¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo están? Mi nombre es Isidam Gross y hoy les traigo una nueva Creepypasta, creada por un amigo mío llamado Jonathan Yesid y editada por mí, dedicada a un grupo en Facebook llamada Happy Rollers, la Creepypasta se titula. Happy Rollers la página maligna la serie son 10 capítulos xddd así que empecemos. Happy Rollers Happy Rollers, así de demoninaba un grupo de Facebook que parecía normal, se consideraban una familia, y entre sus actividades estaban el bullying cibernético y el ataque con spam a otros grupos de Facebook. Los Raider, sus enemigos clásicos solían hacer ataques que no tenían mayor efecto en el grupo que se defendía de manera despiadada y masiva contra ellos, el grupo dirigido por Angel, hacían modas, stalkeaban, daban la bienvenida a nuevos integrantes, hacían things etc. Todo parecía normal, esa noche para la familia Happy Rollers, cuando un nuevo integrante llegó, su nombre es Facebook, era cortador de la peste el nombre estaba todo junto y así era admitido por la cuenta, como imagen de perfil tenía un niño sin ojos, sonriendo y señalando al frente, no tenía foto de cortada ni mostraba ningún tipo de información, como era costumbre publicó en el grupo. Na, soy nuevo de inmediato, diqueadores e integrantes le dieron la bienvenida, pero nadie le mandó mensajes privados. En el grupo había un integrante que hacía creepipastas usando nombres de otros miembros del grupo, y disfrutaba hablando con los nuevos, mandó un mensaje de saludo al usuario, que fue contestado tan de inmediato que pareciera que ya lo esperaba, el mensaje de respuesta contenía estas palabras. Tú, que en tus historias torturas y juegas con las almas de tus familiares y amigos, tú ahora verás el horror y ellos te perseguirán y los demás que fueron cómplices de tu masacre serán perseguidos, con esto el usuario se desconectó y su cuenta fue borrada de Facebook. El creepipastero no se asustó creyó que sería una broma como todas y se dispuso a escribir sobre una Yapirolet llamada Andrea. La historia decía que Andrea era arquitecta y que el karma hizo que un enorme auto lleno de materiales de construcción le cayeran encima, destrozando su cuerpo y salpicando sangre y órganos a todos los trabajadores de la constructora. La creepipasta fue leída y aplaudida por los demás integrantes, pero esa noche, el líder del grupo Ángel informó de la terrible noticia, en la ciudad donde vivía Andrea, ella estaba con su familia cuando de repente un atracto camión lleno de gasolina se voltó, aplastando a Andrea y las personas que estaban con ella. El creepipastero creyó que era casualidad al igual que todos, y hacían burlas sobre el tema, pero ocurrió que el usuario antes nombrado, cuya cuenta había sido borrada, reapareció y esta vez hizo un spam masivo que llegó incluso a Ángel y decía. Llegaré por ustedes, serán protagonistas de mi propia historia de terror, y el creador de las historias será su verdugo sin quererlo, y quienes disfrutaron y leyendo los relatos sufrirán mi infección sufrirán mi peste, era imposible. Esta vez todos se asustaron, un solo usuario en un segundo no podría hacer un spam tan masivo, entonces, los happy rollers, atribuyeron el ataque con spam a los raiders, probablemente habían infiltrado un miembro y entre todos realizarían el spam, pero era imposible. Solo fueron unos dos segundos para que el mensaje llegara a todos los usuarios, era inexplicable, Ángel hacía anuncios de un futuro ataque a los raiders, un ataque masivo que los calmara por un tiempo, así se realizó pero los raiders negaron ser responsables del spam hecho por quien llamaremos simplemente la peste. El cretipastero llamado Jonatán, era muy supersticioso, lo paranormal le apasionaba y quería seguir escribiendo hasta que de pronto al fazebo de uno miembro de happy rollers empezaron a llegar mensajes de que extrañaremos y mensajes póstumos Jonatán decidió averiguar y en las noticias encontró que esa chica había sido apuñalada 17 veces en el pecho, hasta que sus senos quedaron destrozados, esto lo había hecho su padre, quien juraba no sabía lo que pasaba, algo hacía que moviese sus brazos involuntariamente y reía frenéticamente mientras lo hacía, justo como en la creepypasta escrita por Jonatán, el asustado, mientras leía la noticia, escuchó un susurro que dijo, tu los condenas, también tienes el poder de salvarlos seguido de un pequeño susurro que decía Daniela alargando la última hasta que desapareció el sonido. Entonces el recuerdo invadió la cabeza de Jonatán, en su creepypasta Daniela, o mejor conocida como Danny, moriría frente a su computadora a esta explotar, inmediatamente Jonatán analizó la situación y otra noticia llegó al grupo happy rollers, al parecer varios miembros incluyendo amigos virtuales cercanos de Jonatán estaban muriendo o cayendo gravemente enfermos, sería preferible que murieran pues quienes sobrevivían comenzaban a toser sangre y sus ojos parecían derretirse poco a poco en gotas de lágrimas y sangre, se volvían agresivos y algunos despellejaban vivos a sus familiares. Jonatán debía escribir para cambiar el destino de sus víctimas, pero, eso no era lo único en el grupo existía un usuario el cual creaba los vídeos con las creepypastas que el creepypastero Jonatán creaba, este usuario o miembro era Michael, el creaba los vídeos y eran interceptados por alguien en internet, cada vídeo llegaba primero a el portador de la peste el cual hacía que los vídeos se vieran más reales y empezarán a transmitir al oyente algo muy real, cada vez que iba a atacar a una víctima, se lo hacía llegar a Jonatán en forma de mensaje o susurro diciendo el nombre del próximo, entre las víctimas existía un miembro llamado Danny Moore, la creepypasta que se había creado con él era sin duda la más sádica que se había podido crear, Jonatán estaba asustado, pues esa creepypasta contenía una invasión y una peste que acabaría con casi todo el estado de México, mientras él estaba asustado por eso algo más estaba pasando en la web, el creador de vídeos Michael, estaría teniendo una maldición al crear ese poco de vídeos, él podía tener visiones de cómo iban a morir cada uno, las víctimas iban desde el suscriptor número 1 al miembro número 2483, realmente el portador de la peste quería acabar con todos miembros, cada creepypasta se estaba volviendo real, pero en una forma diferente, morían parecidamente a como estaba escrita su muerte, bueno amigos este es le primer capítulo de 10, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir, xdddd hasta la próxima. ¡Gracias!